Para los fanáticos de los animales, Comilones es un libro increíble con un montón de datos fascinantes para los peques que les encanta aprender de curiosidades de los animales. La piraña. El mosquito. Los peques te han preguntado por qué los mosquitos comen sangre, pero nada más las hembras. ¿Hasta cuántos días pueden vivir? Y un montón de datos curiosos de fantásticos animales. Todos comen. La verdad es que a estos libros a mis hijas les encantan porque aprenden un montón de cosas. Y la forma en la que viene escrito les ayuda mucho a leer fácilmente sin cansarse. Cansarse. Cansarse.